La diabetes es una de las tres principales causas de muerte en México. Y de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, en 2017 ocasionó más de 106 mil defunciones. Existen dos tipos de diabetes, la diabetes mellitus tipo 1 y la diabetes mellitus tipo 2. La primera es mejor conocida como diabetes infantil o juvenil, pues generalmente se diagnostica a niños y adolescentes. Normalmente, nuestro sistema inmune combate las bacterias y virus dañinos, pero en las personas que tienen esta enfermedad, su sistema inmune destruye, por error, las células del páncreas que producen insulina. Los papás deben estar atentos a la salud de sus hijos y acudir al médico si presenta alguno de estos síntomas. Sed excesiva y necesidad de orinar con frecuencia. Hambre extrema. Adelgazamiento. Fatiga. Irritabilidad o cambios en mi comportamiento. La diabetes no tiene cura, pero los pacientes pueden tener una vida sin complicaciones, con tratamiento y alimentación adecuados. Debes saber que los adultos, niños y adolescentes que viven con diabetes mellitus tipo 1 deben administrarse insulina de por vida, pues como vimos, su páncreas no la puede generar. También deben llevar una alimentación balanceada e incluir actividad física diaria. De esta forma, se puede mantener la glucosa en un nivel saludable. Y es muy importante que aprendan a usar el glucómetro para que puedan automonitorear su nivel de glucosa antes de ingerir alimentos y dos horas después de cada comida. Esto le permite al médico conocer la acción de la dosis de insulina. Si las personas con diabetes tienen los siguientes cuidados, se evitarán preocupaciones. Hay que asistir a chequeos periódicos con el endocrinólogo y nutriólogo. Por nada del mundo se les deben pasar sus medicamentos. En el caso del suministro de insulina, debe ser la dosis correcta. Y hay que evitar al máximo los alimentos y bebidas endulzados. Esto es más sencillo si consideramos que la dieta de las personas con diabetes es ideal para el resto de la familia y previenen el sobrepeso. Informarte es la clave para que tus hábitos de consumo beneficien tu salud. Para empoderarte como consumidor, el Profeco será tu aliado y tu asesor. ¡Gracias!